Nuestro invitado de hoy sale de Tupido y Parejo en Pluto TV. Es un connotado periodista que nació en Suiza, vivió en numerosos y remotos países como Egipto y Jordania, pero confiesa que al que más le costó adoptarse fue a Chile. Relejó coberturas de casos de chilenos por el mundo que quedaron grabadas en nuestras retinas, así como un aplaudido documental sobre Jorge Sampaoli. Con nosotros, Roberto Cox. Roberto, muchas gracias. Adelante. Nuestro colega Roberto Cox. Oye, Roberto, ¿cómo anda el cuerpo levantándose tan temprano? Más o menos nomás. Más o menos nomás. Sí, cuesta. Primer despertador, 4 y media de la mañana, posponer, posponer, posponer. Y a las 5, 5 y 2 minutos más tardar, tengo que ya salir de la cama. Ah, pero echamos competencia. Yo pongo 3. ¿Cuántas alarmas está disponible? ¿3 posponer? ¿3 alarmas pongo? Ya, yo pongo 2, pero con cerca de 4 posponidas. Pero vas poniendo despierto, ¿cómo vas? Claro, o sea, estoy ahí con un ojo posponer. Pero es peligro, ¿sabes que hay dormido? No, pues uno pospone y vuelve a sonar 5 minutos después. Sí, sí, sí. No, yo tiro 3. Ya. Tengo 3, pa, pa, pa. No, yo unas 4, unas 4, me cuesta. Pero sé que a las 5 y 2 minutos, si no salgo de la cama, ya llego tarde. Está todo milimétricamente calculado para llegar al noticiero. Me friquean esos 2 minutos, güey. ¿Qué? ¿Por qué 5 o 2 minutos? Tengo... ¿Kiwi? ¿Kiwi? Ah, el 6. No, lo mismo son los números pares. Números pares. Sí, pero... Tú eras 6. Entonces pedí de la compañía que los números fueran 6, su número telefónico, todo. Todo 6. Eso es más complicado. Ya, tú números pares. Sí, números pares. Perigroso. Eso es para cuando uno se enamora. ¿Por qué? ¿Cómo tienes que tener una novia nomás, pues? Claro. Sí, ahí se puede complicar. Ahí no, ahí no. No, ahí no, no. No, no, no. No es un talk tan evolucionante. Ya, y es que el hombre es más rápido. Las mujeres se van un poquito más. En la mañana, todo. El hombre en ese sentido somos nosotros. La ducha, papá. No, yo... Tú tampoco soy de mucho peinado. Te veo, digamos. No, no, no. 5 y 2 minutos, 5 y 17... 18, 18. 18, 18. Se me va a fallar. Me asusté, me asusté. Ahí estoy saliendo ya de la casa. Ya. A esa hora no hay nadie en la calle. ¿En 16 minutos o en todo? Sí, 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 sí. ¿Viste? Si los hombres somos rápidos. Ducha rápido, me visto. No desayuno, obviamente. No, lógico. Me subo al auto y... 10 minutos te hagas. Pero te va a ir claro, ¿no? Te están dejando ahora 20 más tarde. No, me voy súper claro. Con el sol ahí, arriba. Ya, arriba. Cada día salgo más tarde. Después te pegás. ¿Tú sigues te cita o no? Trato que no. ¿Tratas que no? Trato no porque cuando me duermo... O sea, estoy cansado todo el día y feliz me dormiría en una siesta todos los días. Ya. Pero duermo en una siesta y me despierto 7, 8, pero completamente que no sé en qué mundo estoy. Me tengo a levantar todo el grado. A dolorido. Sí, sí, es verdad. Prefiero evitar la siesta. Claro. Sí. Pero es duro el ritmo. ¿No se pone fome uno? Porque se tiene que acostar a... Es que, mira, vas contra la corriente. Claro. Tú llegas a tu casa al mediodía. Si yo saliera de trabajar a las 7, tal vez le puedo decir a un amigo, oye, vamos a tomar algo, juntémonos. Pero a esa hora no hay nada disponible. No. Entonces, trato de hacer deporte, ir al gimnasio, jugar tenis, vuelvo a la casa, trato de hacer algo y así se pasa el tiempo. Claro. Y ya después, cuando deberías salir, ya tenés que acostarte. No, ya ni ganas. Ni ganas. Ni ganas. Nada. Ni ganas. O sea, esta pega un apostolado. Un apostolado. Un apostolado. O sea, que para ti irte a China, a los talibanes. Un premio. O es un premio. Un premio. Me voy a poder levantar las 8. Es un premio, claro. Pero yo creo, Julio César, que son etapas. Yo no me veo haciendo esto toda mi vida o durante... Llevo dos años más o menos haciéndolo. Te diré que no me veo haciéndolo ni siquiera durante cuatro años. Son etapas que hay que ir pasando. O sea, dos años más y que el canal lo sepa. Claro. No, pero... Estamos en confianza. Estamos en confianza. O sea, pero es que yo... Son etapas que hay que ir quemando. Cuatro años levantándose a esa hora es mucho. Hay conductores de otros canales que lo han hecho durante más de 10 años. Porque tal vez... ¿Están hechos? ¿Verdad? ¡Nos han tocado esto, Leo! ¡Son mis amigos! Tú todavía estáis en perfectas condiciones, Roberto. Tenemos que cuidarte. A mí me gusta hacer tu faceta de móvil, de notero. Creo que nada más es como pene, el agua. Me gusta como... Bueno, por suerte hemos tenido varios contactos contigo en el matinal. Sí. Entonces, la verdad es que... ¿Con malicia esto? Sí, la verdad es que me gusta verte ahí porque te noto relajado, haciendo algo como que te gusta, como que... Muy desenvuelto, digamos. Yo creo que hay casos y casos. Ya. Tal vez esto hace más referencia a lo que fue, por ejemplo, el caso en Francia. En Francia. Que hicimos muchos contratos. Pero la reina igual. La reina igual. Pero el caso en Francia... A pesar de Neme, la reina igual. No, es que el hombre se sale mal. Bueno. ¿Salió a carretear con Neme allá? Sí, pues salimos juntos. Según él salimos juntos. Eso es lo que él nos contó. Claro. Ya fui. ¿Qué querés que te diga? Ya, porque en algunos sí, en algunos no, pero uno te ve contento, te ve bien. No, mira, por ejemplo, donde interactuamos mucho, Julio, fue cuando fue el juicio en Francia. Que va a haber otro, creo. Supuestamente en marzo se retoma el juicio. Claro. Pasamos al tiro el dato. Porque 2023, compremos los pasajes en el cyber que viene, gracias. Se aprovechó. Yo estoy organizando todo. Estoy la primera vez, pero se logró. Nos quieren sacar unos billetitos, entonces nosotros rebajamos costos así. Y ahí hicimos despachos que eran bien largos, porque al caso había mucho interés en Chile sobre ese caso. Y hicimos, o sea, era una historia que a mí, una historia trágica. Una persona muerta de por medio. La historia sin duda es un caso trágico que involucra a un chileno acusado de haberla matado y haberla hecho desaparecer. Que hasta el día de hoy no aparece el cuerpo de Narumi. Pero en sí era un caso tan rico en detalles que hizo que nuestros despachos fueran muy largos y uno contara con tal vez mucha pasión lo que estaba pasando. Y eso para mí también significó, ese caso fue muy importante para mí y yo me sentí profesionalmente hablando pleno en ese caso. Yo sentía que lo que estaba contando estaba aportando algo, una historia que tenía un dramatismo particular, que tenía un arco dramático, digamos, que era... Y un enigma policial, que es tan atractivo siempre. Mira, yo tengo una imagen, Roberto, te voy a sorprender, de tu inicio en la televisión. Tenemos malditos digitales acá, tenemos tu inicio en la televisión. Cuando hiciste tus primeras armas ya para ser el destacado periodista que eres hoy, te decimos, por favor, eso, director, pongamos las imágenes para que la gente... ¿Qué miedo? No, no, sí, son tu inicio en televisión. Aquí estamos. Y ojalá por mucho rato más, Roberto Cox. ¿Me autopresentaba? Buenas días, señoras y señores, a nuestro undécimo programa de Châtolí en esta temporada. Un programa donde conocemos una derrota, que es la con Coquimbo, lo que va a ser el rendimiento muy bueno y llegar en plenas condiciones a Copa Libertadores. Ay, ahí va. Estos son 12 años que te sentaste solo, ¿no? Maravilloso. Yo ahí tenía como 12 años. Mi hermana, que siempre fue, es la artista de la familia y siempre fue muy histriónica, se ganó una cámara, una High 8 en video loco, cuando regalaban cámara. Y aprovechamos esa cámara y en el patio de mi casa, con un amigo que está ahí, que era compañero mío de colegio, Sebastián Fernández, que aprovecho de saludar, hacíamos, éramos los dos fanáticos de la Católica y hacíamos el programa Seattle League. Íbamos a San Carlos de Apoquindo, entrevistábamos a los jugadores y con lo que podíamos, porque todavía no había computadores para editar y todo eso, armábamos un programa. De hecho, si lo dejan andando, va a haber entrevista a los jugadores de esa época. Oye, pero los chorros, ¿cómo te presentáis? Es que nos teníamos para locutores que presentar. Claro, te auto presentabas y te presentabas con color. Sí, había que ponerle color. Y teníamos público, de hecho, de repente después sorteábamos ositos de peluche y todo eso, y había un público que se los ganaba. Y después sorteábamos hasta un auto. Y aparecía mi vieja que se ganaba el auto. Qué maravilla. ¿Siempre te ha gustado la Católica? Siempre. ¿Sonático? La Católica y el periodismo, porque aprovechábamos como mis dos pasiones para hacer un programa de Católico. Para las dos instancias. ¿Por qué estás soltero? Un tipo tan cotizado, tan así, tan... Yo cambio tema así, si me pide mal. Oye, ¿qué me están dando para acetamol o qué? ¿Qué me están dando? No, porque tiene que ser uno de los más encajados de la televisión. No, no, no. No, hay varios más. Partiendo por ti, Julio. No, por favor. Yo no puedo hacer nada de lo tuyo. Bueno, ya, después de mí. Pero, oye, el horario es que le mata, ¿no? Mata el horario para conocer a alguien y todo para... No, no, no. O sea, yo... Pero no es lo mismo. Corté una relación hace poquitos meses. No te quiero preguntar si no se escucha. Está bien, está bien. Si tú quieres referirte a eso. Dejémosle. No, no, no. Corté hace poquitos meses. Y yo creo... No creo en... ¿Y ahí te fuiste de viaje, sí? Me fui de vacaciones. ¿Si yo te sigo? Me fui de España y dije... ¿A qué hombre lo puedo pillar ahí? Y te portaste impecable. Sí. En agosto estuve de vacaciones en Europa. ¿Ya? Y tampoco creo... Y me sorprende un poco esa gente que corta una relación y a las dos semanas ya está en otra. Ah, no, a mí tampoco me cargó. Estamos hablando en el mismo lenguaje. ¿Te fuiste un poquito a distraerte, a conocer, a pasarlo bien un poquito con los amigos que tienes allá? Me fui. Me junté con dos amigos argentinos que vienen a Madrid. Estuve en el sur de España. Me fui a Croacia con ellos. Estuve ahí dando vueltas tres semanitas y volví. Ya. Y con eso te despejaste todo. Pero ¿estás con ganas de tener relación? ¿O estáis cerrados? ¿O esta pega es muy...? Mira, antes de la última relación que tuve, estuve siete años soltero. ¿Siete años soltero? Sí. Siete años. Ah, entonces está bien. Siete años. O sea, lo he pasado bien, ¿ah? Atento, Lucho Gales, no me has descontado esto, ¿ah? Siete años soltero. Después tuve esta relación, duramos poco más de dos años. Y ahora, no sé, ahora habrá que ver. Tampoco me lo... Tampoco es que sea un problema. Claro, porque ha estado solo ya. Veremos, veremos, veremos qué pasa, veremos muchas cosas. Es que ahora más que nunca se... Antes yo me acuerdo que un amigo estaba solo, si usted estaba en búsqueda permanente de tener relación. Pero hoy día como que la cosa es distinta. No, 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 puede ser. Es diferente como que... A ver, yo creo, si yo comparo a mis amigos chilenos con amigos de... Por ejemplo, tengo muchos amigos en Argentina. El chileno es mucho más pololo que en otros países. Siento que lo veo en mis amigos, por ejemplo, que tienen la necesidad tal vez de estar con alguien de una forma más formal y todo eso. Yo tal vez, no sé si por mis viajes, por mi trabajo, lo que sea, estuve mucho tiempo soltero. Después tuve una muy bonita relación acá en Chile. Hace poquito volví a estar soltero y no me ando preocupando de que, ay, necesito estar con alguien ahora porque la soledad me perturba. Ya, pero tampoco soy un tipo cerrado. O sea, llega la moto, es que el flechazo puede estar a la vuelta de la esquina. Puede pasar, puede pasar. Puede estar afuera de un juzgado. Pero tú sabrás que con la edad uno ya se va poniendo mañoso. Ya, pero tú eres joven. ¿Por qué ya tenés tú? 39. 39, pero igual. Pero igual, ya te molesta. Ya, es como que alguna cosita que me moleste. Ah, no, ya no. Ah, ¿en serio? ¿Te pusiste así? Sí, sí, sí. Pero por detalle. ¿Detalle? Pues sí, vos. No, igual, es que es tolerante, vos. ¿Qué, por ejemplo? ¿En qué soy fijado? ¿Las toallas? No. ¿Las sand? ¿Te molesta que te saquen el salero del lugar? Por ejemplo, te digo, mira, por ejemplo, a mí me encanta comer asado con amigos. Asado, ya. Me encanta el asado. Si conozco una chica y me dice, soy vegetariana, ah, ya ha ido. Ya. Ya tenés un problema. ¿Al tiro retrocedí? No, yo creo que es conversable. Ya. Hay que ser tolerada. La parrilla de higiene y todo eso. Sí, el asado vegano y todo eso. Está prohibido el asado vegano en mi casa. ¿Sí? Por eso te digo. No, no, no. Hay cosas que son conversables. Supe el montón relleno. Y uno se puede adaptar, efectivamente, si la chica te gusta mucho y tienes un buen... O sea, si te llevas bien, hay cosas que se pueden obviar. Pero, sí, hay detalles que a veces como que me digo, ah, esto no. Voy a estar el domingo, voy a querer comer un asado con mi amigo. Claro. Sí. Y va a tirar un zapallo en la parrilla. Sí, claro. Y nos vamos a disgustar porque el zapallo va a salir con olor a la cama. Y el zapallo me contamina la cama. Oye, ¿y en la casa tienes algunos toques, te molesta algo, le he ordenado, te gustan las figuras por orden, la música? No, 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 lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Sí. Como estoy viviendo solo ahora y con los horarios que tengo, tampoco es que estoy mucho tiempo desordenando la casa, así que se mantiene bastante bien. ¿Ordenado? No, 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 soy bastante ahí...